El profundo reconocimiento a Horacio, a Elizabeth, a Victoria en poder compartir con nosotros esta investigación que es una contribución enorme, enorme por su dimensión, por su seriedad, por la forma que está documentada en esta larga lucha por verdad y justicia. Y en Uruguay, donde venimos de una situación bastante desventajosa en relación a la construcción de una política pública de derechos humanos, donde ha costado enormemente poder introducir en el conjunto de la sociedad que en realidad la lucha por verdad y justicia es una contribución ineludible a la democracia. No hay democracia posible con impunidad. Y al mismo tiempo el reconocimiento a ellos porque dentro de ese marco de dificultades, de avances y de mensajes tan contradictorios, muchas veces desde nuestros propios dirigentes, plantear el tema de la responsabilidad empresarial en las políticas del terrorismo de Estado nos parece que va al centro de los debates, de la problemática que al día de hoy se siguen dando. En realidad cuando se dice los procesos militares, como se les llaman, vinieron como consecuencia de la acción de la guerrilla y después cometieron algunos excesos, creo que es una forma de mentir la historia de nuestros pueblos de manera casi canallesca. En realidad, cuando Hugo Cores definía con mucha claridad que el golpe de Estado, que la dictadura, era una concepción, una respuesta de las clases dominantes a la resistencia de nuestros pueblos, al ajuste de los países capitalistas dependientes, que en realidad se pretendía domesticar para poder imponer esas reestructuras profundas. Bueno, claramente, y esta charla no se da por casualidad en esta fecha, estamos a seis días de la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado y la huelga general que lo enfrentó en Uruguay, Hugo Cores planteaba que analizar la dictadura implicaba analizar los intereses de los grupos económicos de las clases dominantes, analizarlo en su profunda dimensión. El 27 de junio del 73 en Uruguay, las grandes cámaras empresariales, sus dirigentes, hacían cola para saludar a los golpistas de turno. ¿Qué planteaban? En realidad, este proceso militar, decían, nos va a liberar de la dictadura sindical a que está sometido el Uruguay. ¿Qué es lo que estaban trasuntando esas palabras de los dirigentes de las cámaras empresariales? Que en realidad, ese proceso de ajuste, de hacerle pagar al pueblo trabajador las consecuencias de la crisis internacional, estaba recibiendo una resistencia muy fuerte por parte de los trabajadores. En el año 73 no quedaba ninguna organización guerrillera con capacidad de enfrentar el golpe de Estado. En realidad, quienes enfrentaron el golpe de Estado fueron los trabajadores organizados. La clarísima participación de las cámaras empresariales, de los grupos económicos, no fue gratuito. Fueron copartícipes de este proceso y en realidad recibieron sus réditos. En una época en que la deuda externa uruguaya era de 1.500 millones de dólares, durante la dictadura hubo un traspaso de 6.000 millones de dólares de los sectores asalariados a los sectores propietarios. En realidad, fue un proceso con una clara identificación de las clases dominantes de nuestro país. En el día de hoy aparece una noticia haciendo referencia a esta charla que vamos a tener hoy de que la doctora Larriéus plantea la convocatoria a tres dirigentes empresariales de la empresa CICSA por el secuestro del compañero Humberto Pascareta, compañero comunista, trabajador de UTE, despedido de UTE, en aquella gran demostración de coparticipación. El 4 de julio del 73, en plena huelga general con las fábricas ocupadas, con la gente enfrentando la represión en las calles, la dictadura cívico-militar elabora un decreto que habilita el despido masivo de quienes estaban participando en la huelga general. Pascareta, que había sido despedido en ese proceso, posteriormente trabajando en la empresa CICSA, es denunciado por los empresarios y no fue un hecho aislado. Fue una política sistemática de las patronales de denuncias de militantes sindicales de quienes generaban la resistencia. Por tanto, que hoy nos traigan la comprobación documentada de la participación activa del sector empresarial en las políticas de terrorismo de Estado para nosotros, en Uruguay, que venimos con ese retraso en clarificación, en discusión, nos parece que es muy importante. Es una contribución no solo a la lucha en Argentina, es una contribución a la lucha en toda la región. Por tanto, nuestro reconocimiento a los compañeros y comentarles que el sábado pasado en una charla con un periodista en CX30 que hace un rato hizo una nota con Victoria Basualdo, periodista de CX30 me decía ¿y usted piensa que los grandes medios de comunicación van a concurrir a esta charla donde se van a denunciar la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad? ¿A usted le parece que van a ir a escuchar a Verbis, que a Basualdo, a Gómez Alcorta? Dice, yo me permito decirle algo, no va a tener participación de los grandes medios de comunicación, van a tener que ingeniárselos para poder difundir los contenidos de esta charla. Y bueno, es lo que estamos haciendo con los compañeros, tratar de generar los mecanismos para que a partir de que culmine esta charla poder difundir los conceptos fundamentales que acá se plantearon. Y no es casual. Acá el elogopolio mediático fue parte también de ese proceso dictatorial. Acá el diario El País que hoy, un día sí, y al otro también nos da clases de democracia, fue el órgano oficial de la dictadura cívico-militar. Fue el que publicó día tras día que en realidad quienes eran denunciados como desaparecidos, como presos, como torturados, eran agentes infiltrados de poderes extranjeros para destruir a nuestro país. Bueno, ese órgano oficial de la dictadura siguió haciendo un papel durante todo ese periodo y no es el único ejemplo de qué manera los grandes medios de comunicación, defendiendo sus intereses de clase, fueron protagonistas activos de este proceso. Por tanto, la palabra a los compañeros para las preguntas, para las intervenciones, pero realmente para nosotros es de un enorme valor la presencia de ustedes acá. Muchas gracias. Gracias.